Música Y llegando al recorrer en diferentes escenarios en la mayor parte de la República Mexicana Traspasando fronteras, Sudamérica y Estados Unidos Música Con la humildad que siempre lo ha caracterizado De origen humilde y de campo Ahora comprendiendo sus sentimientos a través de la música 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 Orgulloso de sus análisis, orgulloso de ser oaxaqueño, con una voz inconfundible, con una voz inconfundible, Orgullo Díaz y su extinción, feliz, Orgullo Díaz y su extinción, feliz, ahora ha llegado el momento para que tus emociones se eleven al máximo, Bajo la luz de la luna, la sangre que lleva pasión, desbordando sentimientos, atrapando y cautivando tus sentidos, Señoras y señores, en el escenario, la voz inigualable, la voz de Rancho, con sentimiento inspirado en el campo, Orgullo Díaz y su extinción, feliz, Orgullo Díaz y su extinción, feliz, ahora ha llegado el momento para que tus emociones se eleven al máximo, Orgullo Díaz y su extinción, feliz, ahora ha llegado el momento para que tus emociones se eleven al máximo, Orgullo Díaz y su extinción, feliz, ahora ha llegado el momento para que tus emociones se eleven al máximo, Orgullo Díaz y su extinción, feliz, con mucho cariño, mucho respeto para ustedes, música bonita, vamos a divertirnos esta noche, gracias por la invitación, gracias gente bonita, Ahora pues, esto que dice así, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, härさい concentrar, vamos a ver, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me recasté mi herida mía? 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 ¿Por qué me recasté? ¿Por qué me recasté mi herida mía? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Buen día! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.